El Señor, tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo, porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor, tu Dios, y observado sus mandamientos y sus leyes, que están escritas en este libro de la ley. Queridos amigos, así continúa la palabra del Señor, el libro del Deuteronomos, esta segunda ley. Habrá prosperidad, es decir, habrá felicidad. ¿Por qué queridos hermanos? Y aquí está el secreto, esto te sucederá porque habrás escuchado la voz de tu Señor. En la medida en que nosotros entendemos, pero el escuchar, recuerden queridos hermanos, que en el hebreo, en la Biblia, Shema Israel, Upea Koyzeina, Ejendú, pero Ejendú que dice poner en práctica. Quiere decir obedecer, queridos amigos. Y esto es lo que nos lleva a la prosperidad de la vida. Y porque justamente al escuchar la voz de Dios, nosotros nos preocupamos de que el mundo funcione bien. Nos preocupamos de nuestra familia, nos preocupamos de nuestros hermanos, nos preocupamos del prójimo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.